Buenos días, mi nombre es Ana Margarita Conover y les voy a leer el cuento del gallo que no se callaba, por Carmen Agra Didi y Eugene Yelchin. Había una vez un pueblo donde las calles resonaban con canciones desde el amanecer hasta el anochecer. Aquí está. Los perros ladraban, las madres canturreaban, los motores zumbaban, las fuentes borboteaban y todo el mundo cantaba en la ducha. Cada persona y cada cosa tenía una canción. El pueblo de La Paz era un lugar muy ruidoso, era difícil escuchar, era difícil dormir, era difícil pensar y nadie sabía qué hacer, así que despidieron al alcalde. Bien, ruidoso. Ahora era un pueblo muy ruidoso, sin alcalde, pero lo que hicieron, por lo que hicieron elecciones. Solo Don Pepe prometió paz y tranquilidad. Obtuvo una victoria aplastante. Al día siguiente, una ley muy respetuosa apareció en la plaza del pueblo. No cantar alto en público, por favor. Las cosas ya estaban mejorando. Ahí estaban. Vote por Don Pepe. Pero muy pronto le siguieron otras leyes. No cantar alto en la casa, no cantar alto, no cantar, basta, cállense de una vez. Hasta que el ruidoso pueblo de La Paz estaba tan silencioso como una tumba. Hasta las teteras tenían miedo de pitar. Algunos se marcharon del pueblo cantando a toda voz. Otros se quedaron y aprendieron a tarea real. Los demás estaban muy felices de al fin poder dormir en paz. Ahí están todos. Muchos se fueron. Pasaron siete años silenciosos. Entonces, una tarde, un pícaro gallito y su familia entraron al pueblo y se posaron en una olorosa mata de mango. Cuando el gallito despertó a la mañana siguiente, hizo lo que todos los gallos hacen por naturaleza. Cantó. Quiquiriquí. Ahí está cantando tan bonito. Pero qué mala suerte tuvo el pobre gallito. Esta mata de mango estaba debajo de la ventana del alcalde de Cascarrabias. Ay, ay, ay. Oye tú, se quejó Don Pepe. Aquí no se canta. Es la ley. Bueno, eso sí es una ley tonta, dijo el alegre gallito. Aspira al dulce olor de esta mata de mango. ¿Cómo podría dejar de cantar? Bah. Entonces, cortaré ese árbol apestoso, resopló Don Pepe. ¿Cantarías entonces? El intrepido gallito alzó los hombros. Cantaría una canción menos al aire, pero cantaría. Y así lo hizo. Quiquiriquí. Y ahí va la pobre mata de mango. ¿Todavía sigues cantando? Gritó Don Pepe. Ya no tienes árbol, ¿recuerdas? No tengo árbol, dijo el gallito, pero tengo a mi gallina y a mis pollitos. ¿Cómo podría dejar de cantar? ¿Cantarías y te encierro solo en una jaula? Lo amenazó Don Pepe. Cantaría una canción melancólica, dijo el terco gallito, pero cantaría. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Ahí lo llevan. A una jaula. Quiquiriquí. Siguió cantando. Y ahora, ¿por qué cantas? Quiquiriquí. Quiquiriquí. ¿No tienes hambre, gallo chiflado? Gimió Don Pepe. Claro, dijo el gallito. Pero si el sol puede brillar a pesar de los pesares de este mundo, ¿cómo podría dejar de cantar? Y si nunca más vieras el sol, rugió el alcalde, corriendo a buscar una manta para cubrir la jaula. Cantaría una canción sombría, respondió el valiente gallito, pero cantaría y así lo hizo. Quiquiriquí. A medida que el eco del canto del gallito resonaba por las silenciosas calles de La Paz, despertó en los vecinos el recuerdo de una época en que cada persona y cada cosa tenía una canción, pero no en Don Pepe. El canto le provocaba indegestion. Quiquiriquí, quiquiriquí, quiquiriquí. Y el pobre aquí ya casi medio muerto de indegestion. Al día siguiente, Don Pepe salió al patio dando trompezones en su rompón de dormir. Le quitó la manta a la jaula y comenzó a suplicar. No tienes árbol donde posarte, ni gallina ni pollitos para consolarte, ni granos para llenarte la barriga, ni sol para ayuntar las sombras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigues cantando? Pero prométeme que pararás y te daré la libertad. Ahí está. Uno a uno, los vecinos comenzaron a congregarse en el patio de Don Pepe. Canto por aquellos que no se atreven a cantar o que han olvidado cómo hacerlo, dijo el gallito. Si tengo que cantar por ellos, señor, ¿cómo podría dejar de cantar? ¿Y se te convierto en sopa? Tronó el alcalde. ¿Supongo que cantarás hasta después de muerto? Ay, se mira muy enojado. Todo el pueblo aguantó la respiración y esperó la respuesta del gallito. Gallo muerto no canta, dijo. ¡Ja! Alardió Don Pepe, seguro de haber ganado. Ahí están todos. Pero una canción es más poderosa que el canto de un gallito ruidoso y más fuerte que un alcalde tirano, dijo el gallito. Y mi canto vivirá mientras haya alguien que lo cante. Y así fue. Ahí está el gallito. Kikiriki, 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 cantaron todos. Y ahí se va el alcalde. Ahí dice adiós. Una vez más habría un pueblo donde las calles resonaban con canciones desde el amanecer hasta el anochecer. Por eso el pueblo de La Paz era un lugar muy ruidoso y a todos les encantaba que fuera así. Están todos felices y ruidosos. Nota de la autora. Los gallos cantan al amanecer, también al mediodía y al atardecer y en medio de la noche. Los gallos, en fin, cantan cuando quieren y eso no se puede cambiar. Al igual que los gallos, los niños nacen con voces fuertes, honestas y reprimibles. Luego, poco a poco, casi todos aprendemos a moderar nuestras opiniones, a censurar lo que pensamos y a callar nuestra voz. Pero no todos. Siempre hay quienes se resisten a ser silenciados. Quienes cacarean su verdad sin importarle las consecuencias. Imprudentes o sabios, ellos son los que nos dan el valor de volver a cantar. Carmen Agra Didi. Ahí está el cuento. Al fin. Gracias. Gracias. Gracias.